que onda wey? llegue a tu casa ahi y pensé que iban a asayunar alla wey ah pues si no te dijimos que iban a asayunar que estan comiendo? ahhh se mira bien bueno wey si wey se mira bien rico wey estan buenos? pues si wey si wey? pues si se mira bien rico la mala neta y le hago de que es? de limon wey, el atillo de que es? igual de limon colchilla y miel, a poco si wey? esa esta bien buena wey wey si esta bien rica wey, a mi me gusta mucho de esa y me gusta mucho de la de limon wey ah pues cómprate una wey ahi esta befecera quieres la blanca? ahora deje aqui, aqui vende no ahorita, si 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 igual es que como ya ves que me dijiste que fuera en la mañana a asayunar a tu casa ajá y este pensé que ibas a estar ahi ah no? no si dije acabando de desayunar va a ser tu casa wey ah ahora es que de hecho me vine de temprano y sin desayunar wey si ahora te traigo el estomago bien seco y luego traigo un chingo de se wey ah ya? si nos compreete algo wey si? nos compreete algo wey es que sabes que paso? ah nosotros ya pagamos mira ya te las estas acabando entonces me queda un pedazo tira no wey pero es que esta bien bueno wey a ver mira tu esta llenando wey ah ya te llenaste? no ya te llenaste? si 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 no te decía si no te ayudo a acabar el taco con su salsita wey no te llenaste me lo acabo wey y ya te lo acabas no wey no wey oye lo que pasa es que sabes que si va a comprar ¿cuánto están los tacos? 25 no? es que sabes que iba a comprar pero ¿qué pasa? que no traigo la cartera wey no me olvidó la casa aceta transferencia wey ajá ah pero no traigo tampoco la tarjeta wey no y aparte ni traigo fuentes tampoco con la tarjeta si wey si wey si wey déjame si te aposentara que como estas esperamos a que termine si wey si wey si wey se lo voy a guardar al perro no wey por que se lo vas a ver si es que quiero que guardar wey no wey no wey no wey no yo se traigo un espacio todavía wey no wey ya que te ayudo a ver dale una mordida ahorita me la acabo yo no mames listo? echa si wey te digo me vienes sin desayunar no manches si wey ahorita llego a la casa de spider y a lo mejor lo tiran ahí conmigo no y el desayuno es la comida mas importante del día wey sigue del día wey del día si porque si no lo hago sin fuerzas no debes desatártela wey echa wey de tome y de tome no se va a comer no y la cebollita esta bien rica tambien wey y el chile a mi me encanta morder el chile wey no mames esto te vas a comer wey se lo van a comer? yo wey mmm no mames wey no mames wey vamos si esta se miraba bien rico wey se lo van a comer se lo van a comer wey si wey lo van a tomar todo lo van a acabar es que mira lo van a estar como con gradizadito lo van a estar bien bueno wey con el calor eh wey te vas a comer lo de plato si no pa la merda wey no 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 no